Yo soy Cristian Álvarez, me dicen bicho en el graffiti, llevo alrededor de siete años pintando acá en la Comuna 13, en toda la ciudad de Medellín. Pinto especialmente para transformar los barrios, las personas, para que el graffiti no sea visto solo como un acto vandálico, sino el objeto transformador de muchas partes, como acá en la Comuna 13. Los mismos jóvenes que fueron discriminados tantos años, fuimos los que nos tomamos los muros para mostrarle al mundo que éramos los dueños del futuro, que no esperaban que nosotros fuéramos los grandes aportadores del cambio en la ciudad. Este barrio era uno de los índices de violencia más grandes de Latinoamérica, estuvieron en este barrio, en esta ciudad Medellín, en los años 80, 90, 2000. Pero ha cambiado completamente, ahora es uno de los sitios turísticos más importantes de la ciudad. Tiene alrededor de 600 obras de graffiti entre callejones, paredes y techos y es visitado por al menos 9000 turistas al mes. Aparte de pintar, soy guía también del graffiti tour de Casaco Lacho, que fuimos los fundadores y creadores de este tour. Se crea hace aproximadamente seis años, donde Jayco y otro artista del graffiti, le quiere mostrar al mundo en un proyecto social cómo se puede hacer turismo en la ciudad sin necesidad de vender cosas malas, sin necesidad de tener la imagen de Pablo Escobar en todas partes, mostrarle al mundo cuál es la verdadera Medellín, la Medellín de gente pujante y trabajadora, de los jóvenes en los barrios tratando de salir adelante sin todo el apoyo del Estado, estando solos, pero uniéndose y viendo en el hip hop la forma de salir adelante. Y nosotros les vamos a regalar un enojo para que sean parte de toda la tradición del barrio. Así que vamos a ir a conocer Cremas Doña Consuelo. 17 años hace que estamos vendiendo esas cremas, señor. El 21 de mayo de 2002, alrededor de 100 policías iban a tomar el barrio Independencia Asuno, se arma un enfrentamiento armado en la posición. Luego de 12 horas de disparos, un disparo atraviesa una ventana y era un niño de 12 años. Su abuela, intentando salvarlo, saca por una ventana una sabana blanca, la saca por la ventana para hacer un símbolo de paz, una bandera blanca. Esa bandera no salva al niño, pero sí hace que todo el barrio se una en la marcha del pañuelo blanco. Se une toda la comunidad con banderas, pañuelos, camisetas blancas, a decirle no más a la violencia, no más a la muerte y así mostrarle al mundo que la violencia no nos puede vencer. Eso es lo que representa toda esta obra de Fondo Azul. Esta primera parte la pinté yo, esto es un águila que simboliza libertad de volar alto, volar muy alto para dejar atrás todas las cosas malas del pasado y seguir creciendo como comunidad. La siguiente obra es un búho que simboliza sabiduría y es para proteger toda la comunidad y todo el barrio. La tercera parte, una manada de elefantes, simboliza a la familia unida y caminando hacia adelante sin importar el dolor. Son de color dorado porque para nosotros la familia es lo más valioso que tenemos. La cuarta y última parte de esta obra azul es el rostro de la señora que inició toda la manifestación con la bandera en su ventana y un osito de peluche que representa a las nueve víctimas infantiles que dejan las 22 operaciones militares en la Comuna 13. El barrio nunca va a repetir lo mismo y no va a ser lo mismo porque quien conoce su pasado no lo va a repetir. Sabemos que trabajar en comunidad nos hace más grande que dejarnos vencer por el miedo. Sabemos que ya las armas y la guerra no es el objetivo ni la forma de salir adelante y que luchar día a día por lo que amamos es lo que nos hace ser grandes. Gracias. 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 Gracias.